Continuamos con nuestra asignatura, vamos a anotar los temitas que vamos a reforzar para rendir esa evaluación porque son temas que ya hemos visto, es algo que usted ya conoce, es algo que ha venido aprendiendo durante todo el T parcial y lo único que hace es reforzarlo. Así es, media armónica, recalcamos esa parte al iniciar nuestro parcial, lo que es el diagrama circular, diagrama circular. Cálculo de porcentajes, cálculo de grados. Cálculo de porcentajes, cálculo de grados. ¿Cuál era el primero? Media armónica. Ok, gracias. El segundo, diagrama circular. Diagrama circular, ajá. El tercero, cálculo de grados, cálculo de porcentajes. Exacto. Ya. La tabla de frecuencias, para que usted sepa, la tabla de frecuencias, cómo se calcula la frecuencia absoluta, es la vez que se repite, cuál es la frecuencia relativa, mi frecuencia absoluta dividida para el total de los casos. Perfecto. ¿Cómo se calculaba el porcentaje? ¿Cómo se calcula el porcentaje? Se multiplicaba por 100 y se lo dividía para el total. 100 dividido para el total y ese resultado lo multiplico. Por el valor que tenemos. Ajá, por el valor que tiene, correcto, por la frecuencia, muy bien. ¿Cómo se calculaban los grados? 360 dividido para el valor total. 360 dividido para el valor total y de ahí por cada uno de los valores que tienen, ¿verdad? Interpretación, interpretación, ahí se me fue. Interpretación de diagramas circulares, lo que estamos viendo ahorita, interpretación de diagramas circulares. Ja, y ya les indicé, pues ¿no? Cada una de las frecuencias, lo que es la frecuencia relativa, cómo se calcula la frecuencia absoluta, cómo se calcularía la frecuencia porcentual, cómo se calcularían los grados. En sí es en base a eso. Veamos aquí algo. Si yo, por ejemplo, vamos a compartir rapidito porque se acaba nuestra hora. Si yo, por ejemplo, realizamos ahorita nosotros este ejercicio de aquí donde calculábamos cada uno de estos porcentajes. Perdón, donde lo que hicimos fue sumar y ver. Pero yo, y si yo le pregunto a usted, ¿cuánto me representa? Perdón, un ratito. Es decir, ¿cuántas personas representan ese 50%? ¿Cómo realizo eso? Si tengo el 50%, ¿cómo lo calculo para sacar personas? ¿Cuántas personas quieren comer el día miércoles carne? O comen el día miércoles carne. Este, mi no sería sumar todas las cantidades, este, el 50% dividirlo para ellos. Sumar todas las cantidades. Si yo sumo todo, me va a salir un 100%. Hacemos lo mismo, pero lo contrario. Por ejemplo. Por ejemplo. Usamos el 50% y lo dividimos por 100. Esa es mi frecuencia relativa. Y entonces lo multiplicamos por el número total de datos, que asimismo es 100. Y tenemos que el miércoles representa 50 personas. Ya, a ver. Yo cojo entonces divido. 50 dividido para el 100%, ¿verdad? Eso me dice... ¿Cuánto sería? 0.5. ¿0.5? 5. Ya. ¿Y ese 0.5 lo multiplico por? Por el número total de datos, que en este caso es 100. Por 100. ¿Cuánto sería? 50. 50. 50, sí. Entonces me dice que 50 personas son las que prefieren que el día miércoles comer carb. ¿Cuánto me representaría ese 45%? Hacemos lo mismo. Es de 45. Es lo mismo, da lo mismo, da 45. Es de 45. Muy bien, vendría a dar 45, me dijeron por ahí, ¿no? Muy bien, entonces es la manera como usted podría sacar. Preguntas e inquietudes, chicos, ¿hasta qué? No, mis. No, mis. Ninguna, una, una. Creo que no. Ni una, ni una, ni una. O sea que suena una. De la mañana, de la tarde. Ya, daron. A la una de la mañana, ¿ya? Ya, daron. Muy bien, entonces nos volvemos a conectar para nuestra siguiente hora de clase. ¿Qué? Minutos de receso. ¿Ya? Sí. No tuvimos receso, mil minutos. Hasta aquí quedamos con esta hora, nos volvemos a conectar a nuestra siguiente hora de clase. No. Ya. No. No.